Estamos en un punto crítico en que se está tocando la institucionalidad, se está tocando la esencia misma de Oruro, no podemos permitir. No se puede permitir bajo ningún aspecto ahora. Y el orruño tiene ensaizado en su querido San José. Entonces, debemos aunar esfuerzos, debemos confusionar ideas, debemos consensuar los objetivos para que el Club San José no pueda ser mellado, no pueda ser manoseado de esta forma como está siendo manoseado en la actualidad. Y el público orruño siempre va cuando nuestro querido San José juega a la ciudad de Oruro y en el interior. Y no podemos permitir bajo ningún aspecto que se puedan programar partidos a espaldas del pueblo orruño como si en Oruro no hubiera infraestructura, como si en Oruro no hubieran las condiciones, como si en Oruro no estaríamos apoyando como se debe apoyar. Vamos a agotar toda la instancia que corresponda porque el fútbol tiene que volver a la ciudad de Oruro. La institucionalidad se tiene que desrespetar. En esa medida yo quiero dar como gobernación pleno apoyo y en coordinación con las autoridades vamos a hacer todas las diligencias que correspondan porque el fútbol y Club San José tiene que jugar en Oruro. Y eso debe desrespetarse. Minuto cero en acción.